Si este insecto está expuesto y el camuflaje ya no funciona, entonces entra en juego otro método de defensa inesperado, bastante extraño pero efectivo. Los bichos palo no están adaptados para reaccionar rápidamente a las amenazas, por lo que queda actuar de manera minuciosa y organizar una maniobra espectacular para el cazador. Tan pronto como la araña toca el cuerpo del insecto, dos poderosos chorros de líquido de color leche se desatan sobre ella, y en ese mismo instante, el bosque se llena de un fuerte olor a menta, insoportable para la araña. El adversario hostil retrocede, ya que las salpicaduras pueden alcanzar medio metro y el suministro será suficiente para varias pulverizaciones consecutivas. Probablemente toleró durante mucho tiempo, la amenaza se disipa junto con el olor de spray protector. Al dicho palo ni siquiera le fue necesario distraerse de la comida para evitar el ataque.